Quiero que iniciemos ahora esta parte viendo una historia y escuchándola para quienes nos siguen en radio sobre una plaza importantísima y emblemática de este proceso. Se llama o se trata de la plaza del municipio cabecera de la provincia de Santiago. Resulta que el alcalde de la provincia de Santiago, del municipio cabecera de la provincia, se llama Abel Martínez, del partido de la liberación dominicana, miembro del comité político, candidato a la presidencia por el partido de la liberación dominicana. Entonces Santiago es una plaza, el municipio es una plaza importante para el PLD y los aliados al PLD, pero es una plaza importante para el PRM porque en la intención del PRM estaría vencer al candidato del PLD en Santiago, en el municipio cabecera, que es Víctor Fadul, un joven de una buena imagen, de una buena preparación, con un interesante, atractivo programa municipal que lo ha ido divulgando en Santiago y en la capital también. Y el PRM, que tiene una gran fortaleza, que tiene a Ulises Rodríguez como candidato alcalde del municipio cabecera de Santiago, va a ejercer, va a tratar de mostrar músculo en el municipio con la fortaleza que tiene el PRM en todo el país y básicamente en Santiago, que eso tiene que ir aparejado con el nivel diversión, con la importancia que ha dado el gobierno nacional a Santiago. La cantidad de dinero en proyectos importantes y muy demandados en Santiago, que está invirtiendo esta administración, es sumamente alto. Y eso, obvio, alguna repercusión tiene en el municipio. Es decir, sumando el empeño que tiene que hacer el PLD por mantener la plaza, las condiciones del candidato que el PLD está presentando como alcalde para mantener la plaza, y esto frente a lo otro que digo, se da o se va a dar una lucha sumamente interesante. Rosalba Escalante tiene un reporte sobre el tema. Este domingo 18 de febrero tienes la oportunidad de decidir. Es turno de cambio, es turno de Santiago. Para las elecciones municipales del domingo próximo, cinco hombres se disputan la alcaldía del municipio Santiago de los Caballeros, perteneciente a la provincia denominada como la segunda capital del país y una de las más codiciadas a nivel nacional. Bajo la promesa de transformar y modernizar la ciudad corazón, Samuel Reyes por generación de servidores, Hilario Nisalgues por el movimiento Patria para Todos y Todas, Carlos Reyes por Esperanza Democrática, Ulises Rodríguez por el Partido Revolucionario Moderno y Víctor Fadul, por el Partido de la Liberación Dominicana Compitin, por la gerencia del gobierno local, ocupada desde el 2016 por Abel Martínez. Con programas de gobierno orientados de manera especial a mejorar el tránsito, Ulises Rodríguez y Víctor Fadul, dos caballeros con experiencia en el Congreso Nacional, se perfilan como los preferidos para ostentar el título de alcalde. Rodríguez, director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial y quien no tuvo que competir por la nominación en las elecciones internas, pues su partido le reservó la candidatura, incluye entre sus propuestas la ampliación y prolongación de seis carriles y doble vía de la avenida Juan Pablo Duarte en el tramo Ayuntamiento Calle Restauración, así como la construcción de puentes sobre el río Yaque en la prolongación de las avenidas Francia y Hermanas Miraval y otro puente para la conexión con los sectores de la zona franca con Santiago Oeste, entre otras iniciativas tendentes a mejorar un tránsito considerado tan o más caótico que el de la capital. Otra de sus propuestas es instalar sistemas de semáforos inteligentes, cámaras urbanas de seguridad, sistematización de los procesos de servicios municipales con especial atención en la oficina de planeamiento urbano y la instalación de sensores para los indicadores ambientales de la ciudad. La tecnología y el tránsito también forman parte importante del programa de Víctor Fadul, actual diputado de la circunscripción número 3 de Santiago y quien se propone un plan integral de movilidad urbana iniciando con la interconexión de los demás municipios. Con su programa municipal de gobierno Santiago Somos Todos busca transformar la ciudad en un espacio seguro y moderno donde la tecnología desempeñará un papel crucial en la prevención y respuesta a los desafíos de seguridad. Y aunque ambos candidatos se dan por ganadores con una mayoría aplastante sobre el otro, en manos de 642.702 electores está la decisión de quién será el sucesor de Abel Martínez quien ahora corre tras la presidencia de la República. Para Proceso, Rosalba Escalante.